Mi nombre es Lourdes Villagómez, soy artista virtual y diseñadora gráfica, nací aquí en la Ciudad de México y tengo 35 años. Todo el tiempo estoy más activa, donde pueden ver mi obra y todo lo que estoy haciendo es en Instagram, que estoy como arroba lourdes-villagómez. Yo he pintado toda mi vida, desde chiquita tomaba clases de óleo. Para que yo hiciera la tarea de mi mamá me decía si no haces la tarea no vas a la clase de pintura. Cuando llega el momento de estudiar la carrera, a mí la verdad me da mucho miedo estudiar artes visuales o artes plásticas, entonces tomé la decisión de sacrificar un poquito la carrera que yo quería por estudiar diseño gráfico con su sistema de artes visuales. Cuando salgo de la carrera trabajé cuatro años en un despacho de diseño gráfico y después se me presenta la oportunidad de estudiar la maestría en textura. Me apliqué en varias universidades de Italia y en una universidad me dieron el 60% de beca, entonces pues la aproveché y me fui. Durante un año estuve pintando muchísimo, trabajando mucho, pero no vendí nada. Pues no tuve suerte con galerías y entonces empecé a ir a tiendas de muebles para que pusieran ahí mis cuadros. Y yo decía, bueno, yo no tengo el afán de ser una artista reconocida ni famosa. Yo solo quiero vivir de la pintura. Mis cuadros salen vía tiendas de muebles. Está bien. Y de repente se me abrió una oportunidad de exponer en una galería de cultura colectiva. Se me abrió una puerta porque conocí a varias personas y una de las personas que conocí ahí, que fue uno de los fundadores de Estritar Chilango, me jaló para un proyecto con cómics. Y ahí hicimos un mural con la temática del cáncer de mama. Mi estilo no entra dentro de ninguna corriente artística que ya exista. Entonces yo digo que es un poco pop por los colores. Un poco cubista a veces por los trazos, porque como que deformo las perspectivas un poco. Y casi siempre en temática es cultura y tradición de México. Es como pop cubista mexicano, algo así. La maestría, como la hice en el extranjero, yo tenía una necesidad de expresarle a mis compañeros, compartirles qué era mi país, qué es el folclor que tenemos aquí en México, los colores, la comida, las tradiciones. Yo recurro mucho al jaguar. Me encanta lo que significa. Y también Frida se me hace un personaje mexicano que, más allá de su pintura, fue una mujer muy fuerte. Cuando me invitaron de Nike a diseñar un tenis para el aniversario que fue de 30 años de Air Max. Y fui a Portland con ellos a las oficinas generales de Nike. Y fue un viaje increíble. Conocer a todos estos artistas y diseñadores que viven en otras partes del mundo, que tienen procesos creativos completamente distintos. Sería que confíen en ellos. Y si necesitas echarle muchas ganas, mucho trabajo. Las cosas no caen así de la nada. No va a ser un proceso sencillo. Pero si tienen la voluntad de hacerlo y realmente es algo que quieren hacer con el corazón, yo les diría háganlo. Bueno, pues muchas gracias por seguirme. Me encanta recibir sus mensajes. Me da mucho ánimo para seguir creando. Y pues nada, gracias por estar ahí presentes conmigo siempre. ¡Gracias!